Amigos de La Tijera Lucha Libre, como siempre un gusto, un verdadero honor poder platicar con la leyenda plateada del mismísimo Hijo del Santo Señor, pues más de cuatro horas sin poder sentarse un solo segundo, una fila que en ningún momento paró, se tuvo que bajar la cortina para que esto parara, creo que una satisfacción que con absolutamente nada se paga por todo lo que llena el público. Pues la verdad es lo más bonito, sentir el cariño de la gente, que sigan viniendo, convocar a la gente, me da mucho orgullo, mucho gusto, y como tú fuiste testigo, pues le damos su tiempo a cada persona, no hay, tratamos de platicar con ellos, por eso se hace también un poquito más largo, pero la gente es bien aguantadora. Y sobre todo la gente que de repente es un poquito incrédula en este sentido de, si será, no será, le sorprende de alguna manera, digo, ven a veces tan inalcanzables a sus ídolos que le sorprende verlos aquí en la tienda del Hijo del Santo, pues en toda esta parte. Ahorita me lloraron como cuatro personas de la emoción y otros tantos temblando, entonces les digo, tranquilos, tranquilos, ay, es que no. Impone demasiado, pero qué bonito, eso para mí es un gran gusto, hijo. Y sobre todo que a veces, no sé si ustedes llegan a ver o a calcular la magnitud de lo que marcan en ocasiones a los aficionados, de lo que marcan vidas, porque es esta parte, ¿no? Para ustedes es cierto, son aficionados muy importantes, son los que van marcando también su carrera, pero ustedes, a niños, adultos, siguen marcando a estas generaciones, siguen marcando vidas, hay que decirlo de alguna manera. Pues sí, mira, es muy bonito, por ejemplo, vienen señores y se emocionan porque, pues tal vez conocieron al santo, pero no en persona, y el hecho de verme a mí, pues a lo mejor les trae muchos recuerdos de su niñez, o también vienen niños, muchos de los niños están enfermos, y el hecho de platicar con ellos siempre los motiva en algo, pero yo creo que es una retroalimentación. Y entre ellos y el hijo del santo, porque a mí también me llenan mucho. O sea, que a mi señor se deben de guardar las cosas proporciones, y es cierto, hay una leyenda del santo, pero hay un hijo del santo que también ya ha hecho una leyenda, que ha forjado una historia, y que la gente viene a ver, es cierto, o sea, hay una figura del santo, pero la gente viene a ver al hijo del santo, ese hombre que ha marcado, repito, muchísimas, muchísimas vidas. Sí, de verdad, de verdad, lo agradezco mucho. Yo no me considero una leyenda, pero continuar con un legado, una leyenda como la del santo, para mí es muy, muy satisfactorio, y lo que sí te puedo decir con humildad es que lo he hecho muy bien. Exactamente, y vaya que lo ha hecho, y no solamente lo reconoce el público, muchos compañeros en su momento lo han dicho, ahora estamos como en esta parte, en esta boga de los podcast y demás, y es mencionado el hijo del santo como ese hombre que apoyó, que ayudó, que independientemente a la gran figura que es y que ha sido durante muchísimos años, ha tenido esa parte de humildad de decir, venga, vamos a apoyar a los compañeros, dar ese buen consejo, es mencionado el hijo del santo por toda esta parte de sencillez. Pues mira, no deberían estarlo mencionando, yo soy de las personas que piensan que lo que hace la mano izquierda no lo sabe la derecha, entonces yo todo lo que hago lo hago sin hacer escándalo ni publicidad por ello, pero es siempre dar un poco de lo que la vida te ha dado a ti, regresarlo a la gente o a quien lo necesita, y pues muy contento, de verdad estoy feliz, cansado, porque sí me cansé, pero muy agradecido con Dios siempre y con la vida. Señor, su opinión en esta parte, ahorita que se lo comentaba y se lo pregunto a ustedes, porque al final con esta voz autorizada, porque hay que decirlo, uno de los pioneros, sino es que el pionero con esta parte de las experiencias del hijo del santo, de platicar con compañeros, pero que ahora se ha desvirtuado un poquito platicando cosas que tal vez no se tendrían que platicar, ustedes siempre haciéndolo en esta parte del respeto, en esta parte de seguir una línea en cuanto a lucha libre se refiere, y que repito, parece que se ha desvirtuado un poquito esta situación de platicar con los compañeros o entre compañeros y darlo a conocer al público. Pues mira, así como pionero, sí lo soy, que yo sepa, soy el primer luchador que hace entrevistas, y desde 1985, que Patty Chapoy, cuando tenía su programa El Mundo del Espectáculo, fue la primera persona que me dio la oportunidad de tener mi segmento, que se llamaba El Mundo de la Lucha Libre, con el Hijo del Santo, en ese entonces mis primeros entrevistados fueron Américo Roca, El Perro Aguayo, entre otros compañeros, y pasaron los años y después ya tuve la oportunidad de tener mi propio programa que fue Experiencias, y luego en ABC Radio Hablemos Sin Máscaras, y yo siempre he sido muy respetuoso con la lucha, en primer lugar con el público y con la lucha, pero yo en lo personal creo que lo que pasa atrás del vestidor no se debe de platicar, no sé si lo hacen por pararse el cuello, porque saben mucho, pero le causan mucho daño a la imagen de los luchadores y de la lucha libre. Yo no me espanto en el mundo de la actuación, en el mundo de las empresas, en el mundo del deporte, del fútbol, pues pasan cosas, o sea, somos seres humanos, pero hay cosas que no se deben de estar hablando o ventilando. Hasta por profesionalismo, ¿no? Y no tiene caso decir nombres de quién lo está haciendo, porque ellos saben a quién me refiero, pero regreso a lo mismo, ahorita para qué digo nombres, pero hablar de que si venían bebiendo, que si hicieron, que si, ¿qué nos importa? O sea, digo, nosotros, es nuestro mundo, y es un mundo muy de nosotros. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa libertad o ese libertinaje, y tampoco estoy de acuerdo con todos los... Es que hay muchos expertos, ¿te has fijado? Sí, ahora ya todos son expertos. Nada más que me da risa porque se ponen máscara. Además. O sea, no muestran el rostro. Claro. Sí, es muy fácil. A lo mejor les acatean. Exactamente. Pero hablan tonterías, se fusilan todo lo que se ha escrito de la lucha libre, sacan al santo sin máscara, a Blue Demon lo sacan sin máscara, a Tinieblas. Yo no sé con qué intención, pero la culpa es del público que los consume. Que los consume, exactamente. Entonces, pues, ¿qué te digo, mijo? Yo respeto mucho mi deporte y respeto mucho a mis compañeros, sobre todo a los que no han perdido la máscara, pues, para que los balconeas, ¿no? Exactamente. Señor, preguntarle también, porque digo, se mencionó mucho y era esta parte de inmediatamente salir un momento complicado, doloroso, la muerte de la señora Lorena Velázquez, que se mencionaba inmediatamente al santo, ¿no? Tuve esta relación que tuvo con su señor padre en el aspecto laboral y que obviamente, pues, trascendió con usted también una partida dolorosa. Sí, Lorena fue una mujer muy querida por sus amigos y por, en general, por la gente, porque era muy, una mujer muy platicadora, muy amena, muy simpática. A mí me dolió mucho saber esta noticia. Yo sabía ya desde un mes antes que estaba muy enferma, no enferma, que estaba muy deprimida, pero su hijo nos pidió que, o sea, nos avisó que estaba mal su mamá, pero que no quería hacer ningún comentario. Y así lo guardamos, hasta lamentablemente el día que falleció, se les pidió autorización para publicar algo y dijeron, sí, pues, ya es una noticia que es conocida. Entonces, ya fue cuando pudimos publicar, pues, fotos con ella, pero creo que se fue muy, muy bien, se fue muy guapa, entera, sin operaciones en su cara. Y yo creo que su mayor preocupación fue dejar a su hijo solo, pero nos deja un gran legado la señora Lorena Velázquez. Exactamente. Señor, por último, para terminar agradeciéndole muchísimo el tiempo, entiendo que ya está muy cansado. No, no te preocupes. Preguntarle dos personajes importantes que, repito, lo han mencionado. Uno que siempre ha estado muy agradecido, es místico este personaje que siempre ha agradecido al Hijo del Santo y lo ha mencionado como su padrino, como este personaje que lo apoyó, que lo impulsó y que está por cumplir ya 20 años, que seguramente recuerda esta parte del debut, lo que se dio. ¿Qué palabras habría para místico, repito, que está por cumplir estos ya 20 años con ese personaje? Pues antes que nada, me da mucho gusto y le agradezco mucho a él que no se olvide de sus inicios, porque muchos se olvidan. Yo nunca me he olvidado de dos inicios, ni quién me dio la mano. Y siempre que lo escucho, me da mucho gusto que tenga este recuerdo. Y pues, ¿qué te digo? Creo que místico ha sido el último de los fenómenos en la lucha libre. Antes de él quizás fue octagón, el supermuñeco, pero son eventual, no es tan fácil, pero creo que místico fue este fenómeno. Después yo le aconsejé que checara con su nombre, porque yo estaba místico, que hoy es cinta de oro. Y me dijo, pues es que lo tiene la empresa el nombre, pero le ha ido muy bien y le sigue yendo bien. Eso me da mucho gusto. Exactamente. Y por otra parte, alguien que, repito, también siempre se ha mostrado muy agradecido con el Hijo del Santo, que lo ha mencionado constantemente, Latin Lover, que ahora recientemente obtiene esta parte, como parte creativa en lucha libre triple A. ¿Tiene alguna opinión en este respecto de lo que pueda realizar? ¿Cómo pueda realizarlo usted, que bien lo conoce? Pues Latin siempre ha sido un luchador que ha estado muy de la mano con el medio artístico y yo creo que Latin es un muy buen ser humano. Hace poquito fui a luchar a Monterrey y me invitó a su programa. Mi mamá no pude ir porque no había tiempo, pero recibí en el vestidor a su hijo y a su familia y al bebé, ¿cómo le dice el bebé tipo? Al bebito, a su nieto que lo trae loco. Y yo quiero mucho también a Milaten. Yo quiero mucho a mis compañeros. Hay algunos a los que no puede, aunque quisieras querernos, no se puede porque... No se dejan querer. No, son gente tóxica, en fin. Pero Latin es bienvenido aquí al corazón, hijo. Perfecto. Señor, la actualidad luchística del Hijo del Santo, ¿se vienen algunas sorpresas? ¿Qué nos pudiera adelantar por ahí? Vienen sorpresas, fuertes sorpresas. Ahí lo va a dejar nada más. Te vamos a invitar a una conferencia de prensa que pronto vamos a tener. Ok. En la que se darán. Para que escuches ya lo que va a pasar, pero vienen buenas cosas. De verdad, créeme, ya voy a cumplir 42 años este año, en octubre. En octubre. Y no es que yo esté aplazando mi retiro, simplemente que, gracias a Dios, los promotores me siguen llamando y yo físicamente me siento bien. Claro. O sea, todavía puedo subirme al ring, brincar, echar topes, que no debería, pero ya que estás ahí, pues no te importa. Exactamente. Entonces, el Hijo del Santo, pues sigue, sigue con esta idea. Es un proceso difícil. ¿Se quiere ir el Hijo del Santo? El Hijo del Santo no, pero el señor Guzmán sí. O sea, si fuera el Hijo del Santo estaría... Seguiría. Pero no hay cosas que, pues sobre todo tu físico, que el cuerpo se va deteriorando. Afortunadamente, también te puedo decir que yo nunca fui de un físico impresionante. Entonces, si tú ves fotos mías de ahora y de cuando empecé, creo que estoy igual. Ahí está. O sea, la lagartija plateada sigue igual. Que sea conservado, ¿no? Al final. Fíjate cómo me juzgaban. Si hubiera estado gordo, pues me hubieran dicho gordo. O sea, nunca les damos gusto, pero yo me siento muy bien. Pero sí creo que ya es momento de que el señor Guzmán disfrute todo su trabajo, que viaje, pero sin duchar. Hay lugares a donde fui de viaje. Por ejemplo, fui a Bogotá. Hace rato tuve unos invitados aquí de Colombia. Y les platicé que fui a Bogotá. Y me dijeron, ¿y qué conoció? Nada. Fui a lo que tenía que ir. Llegar, luchar y regresar. Y me regresé, mi hijo. Y así me pasó en Perú. Y así me pasó. Puedo ir a Machu Picchu, pero nada más. Y quisiera ir a Japón, pero sin luchar. Hay cada vez que le pego a ver tu micrófono. O sea, de ahí. Más cerca. Entonces ya creo que poco a poco vamos a ir planeando una despedida, pero no sabes lo que se viene, compañero. Perfecto. Pues estaremos atentos. Y gracias a mis amigos de La Tijera por estar siempre pendientes del Hijo del Santo. Y le mando un saludo a todos los medios. Y a mis queridas revistas, que las extraño mucho, al Vox y Lucha, Arena, de Vox y Lucha, al Halcón, al Super Luchas. Ya no salen, pero bueno, por ahí lo que... Pero que forjaron tantos ídolos. Sí, y es que esos sí eran periodistas serios. Exactamente. Pero no digo que tú no lo seas, pero que hablaban fuerte cuando una lucha estaba mal. Se decía. O un luchador hacía algo malo, se le criticaba. Y qué bueno, porque es lo que nos hace falta actualmente en la lucha libre, una mano dura. Y en ese sentido, ¿cree que las nuevas generaciones se dejan también o permiten? ¿Tienen esta apertura a la crítica? Pues si no la tienen, que se aguante, mijo. Porque si se les critica no es por molestarlos, es porque están dañando un deporte. Claro. Y quienes amamos este deporte, no lo permitimos. Perfecto. Señor, como siempre, en verdad, agradecerle muchísimo. Gracias y gracias a todo el público que vino, mijo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos.